Bueno Paulina, has tenido unos días un poco agitados supongo, ¿cómo ha sido este día a día tuyo? ¿Cuándo fue que te enteraste de todo este tema del señor Trump? Cuéntanos un poquito. Yo pienso que para todos ha sido sorpresa, cada cosa que pasa todos los días, todo lo de Univision, NBC, etc. Todos los otros negocios que ha tenido Donald Trump, todo esto creció, pienso que más de lo que yo me esperaba y que muchísima gente se esperaba y que la presidenta de NBC está esperada, pienso que las cosas no están resultando a su favor, pienso que eso es lo más importante. Hoy sacamos un doble página gigante en el Heraldo, como contando todos los apoyos que tú has recibido aquí desde la ciudad de Barranquilla, te lo mando por favor. Y dándoselo al mail acá este, para que me lo muestre y lo pueda ver. Yo te lo mando a Esther, te lo mando para que lo leas, todo el apoyo de la gente aquí en Barranquilla, desde la alcaldesa hasta todo el mundo. Cuéntanos un poquito también, digamos, ¿cómo fue que decidiste tomar, o sea, si has recibido algún tipo de presión? ¿Cómo es el interior de la organización Mis Universo? Tú dices que es una independiente, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, es algo muy cómico, la gente piensa que tu libro de Donald Trump, él ni siquiera tiene oficina en las oficinas de los universos, yo lo he visto dos o máximo tres veces en todos los meses que ya ha tenido de reinado. La gente también tiene que entender que él no es el único dueño, uno de los dueños con MVP, entonces él no está ahí como en el día a día y en la rutina y en mi trabajo, es una cosa totalmente distinta, es una relación como más de negocio y eso es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue esa decisión de tomar, de escribir ese mensaje tan hermoso que colocaste en tu Instagram? ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo lo redactaste? Gracias. Bueno, cuando empezó todo este cuento, yo estaba en Kazajstán, y era muy difícil como que actuar al respecto, y también porque tenía que esperar a que sacara la declaración de Mis Universo oficial y hablar después de ellos, pero fue algo que me salió del corazón, no quería armar tanta polémica, solamente quería decir algo muy, un mensaje muy claro, muy concreto, muy directo, que no hubiera espacio para malentendidos, y lo más importante es mostrarle a toda la gente latina y generar a toda la gente que se siente discriminada o excluida, que yo estoy acá para mostrarles mi apoyo, y soy su voz, y bueno, ojalá podamos vivir en el futuro en un mundo donde no hayan tantas divisiones, como lo dije en mi declaración. ¿Piensas que de pronto en el próximo Mis Universo, Colombia, si manda una representante, ¿esa representante recibirá algún tipo de discriminación? No, para nada. No, para nada, y pienso que si eso pasara no solamente con Colombia, sino con cualquier candidata, así no sea Latinoamérica, van a tener problemas, entonces estoy segura que eso no va a pasar, y si en caso tal de que pase, no va a ser de parte de la organización. Claro que sí. ¿Crees que Colombia deba mandar candidata a Mis Universo? ¿En enero? ¿Sabes qué? Les tengo que respetar y simplemente aceptar cada decisión que tomen. Quieren que quizás tomes también un partido político ahí un poco, y te unas de pronto a esa causa, por esas palabras que dijiste. ¿Qué piensas hacer para ayudar a esta comunidad? Uy, un partido político sí es algo muy difícil. Yo no me meto ni siquiera en la política de Colombia, ahora menos me voy a meter en la política de Estados Unidos, pero como lo dije en mi declaración, estoy aquí para ser la voz y la representante de todos los latinos, pero siempre manteniéndome distante en todas las campañas políticas, no solamente de Donald Trump, sino de todos los candidatos. Primero que todo agradecerles por todo el amor que me han dado, por todo el cariño, por todo el apoyo, por todo su tiempo, y ante todo por toda su comprensión por apoyarme en cualquier decisión que yo tome, es lo más importante. Yo sé que ellos me van a querer como Mis Universo, como Ex Mis Universo, como si renuncie a la que no renuncie, entonces de verdad que siento su amor sincero, y les agradezco de todo corazón acompañarme en toda esta gran aventura.